ok dígame ahora cual es la situación de la vida bueno imagínate están mirando la el punto de colapsar y hay un buque que cuando ya se terminó de poner así tiene dos o tres días y está yo estaba trabajando ahí pero me contó ya no pude era negocio de mercancía de vender y como adicto de comida y cosas bueno todavía todavía no le voy a decir la pedia que haya verdad porque entiendo para allí para acá y rodando ya usted sabe yo creo que sí hay una vida interna fue hecho a la vida de otros millones de pesos bueno yo lo que pido que espero que me ayuden porque en la calle no queda completamente la calle esa era la vivienda la mujer y yo los hijos tengo cuatro hijos no están aquí ya me estoy en familia y estos muchachos no las mujeres hembra no 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 dígame su nombre jesús maría rodríguez esto es muerto no 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 ok no 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 El caballo